Mucho más lejano, 24 mil millones de kilómetros en el espacio. Estamos hablando de, ¿se acuerda del programa Voyager? Claro. Que eran dos naves, son los objetos que han llegado más lejos creados por la humanidad. De hecho, uno de ellos, el Voyager 1, ha dado noticias estos últimos días. ¿Por qué? Porque está muy lejos, ya está en el espacio interestelar. La NASA sigue teniendo, es impresionante esto, ha hecho hace tantos años, hace 47 años, y la NASA sigue teniendo contacto con esta nave. Bueno, seguía, porque hace dos semanas se perdió contacto. Se apagaron los sistemas, la nave activó un sistema de defensa, tenía algún tipo de problema que no conocemos, y por lo tanto la NASA activó alerta roja, no nos podíamos comunicar con ella. Fíjese, cuando uno manda una señal de luz hacia el Voyager desde la Tierra, se demora 23 horas en llegar la instrucción. La luz del sol se demora, del sol para acá, 8 minutos. Nosotros nos demoramos en llegar a esta nave, que está tan lejos, 23 horas. Por fortuna, hace pocas horas atrás, se recuperó el contacto, se activó uno de los sistemas de emergencia, y pudimos recuperar el contacto con esta nave, que está muy, muy lejos, y que sigue vigente. Quizás, ¿dónde está? ¿Qué es lo que podría estar observando? Pero tenemos contacto todavía, y eso es lo más hermoso de este tipo de la ciencia y la tecnología, que está viva. Y los científicos de la NASA, 47 años después, siguen controlando esto a distancia. Esto es un triunfo humano, y vamos a ver qué nos va a deparar en el futuro esta tecnología. Pero, ¿qué es lo que pasó, Rodrigo? ¿Por qué se perdió contacto? Le preguntamos... Un momento otro. Claro. De un momento le dijeron que estaba muerta y después que está viva. Y la recuperamos. Sí, claro. Entonces le preguntamos a alguien, ¿qué pasó acá? A ver. Han podido hacer otra ciencia, con capacidades muy disminuidas, principalmente porque se agota su combustible nuclear, pero principalmente con las dificultades en las comunicaciones. Las antenas que llegan son de los 70. Hay toda una red en la Tierra que le permite comunicarse con las sondas. Así que es esperable que en un futuro no muy lejano, perdamos la capacidad de comunicarnos con las sondas y un tremendo asset que tiene la humanidad para conocer el espacio interestelar con estas que son de las más lejanas con respecto a la Tierra. Tú sabes que estas Voyager tienen unos discos de oro con mensajes encriptados para alienígenas. Si algún día en algún mundo alienígena la encuentran, van a sacar este disco de oro y hay canciones humanas, matemáticas, diferentes mensajes. Es interesante saber qué es lo que tienen también. Capítulos de Meganoticias Alerta, Tatu Jot, Rodríguez. Sí, tienen de todo. O sea, les solucionaron, decían, hoy no queremos bajar. ¿Qué es esto ahora?